Fragmentado No se asusten, hablaré con él, sabe por qué están aquí, no tiene permitido tocarlas, él lo sabe Me llamo Hedwig, mis calcetines son rojos ¿Y cuántos años tienes? Nueve La emoción, Casey, es ver si puedes o no ser más inteligente que el animal Les traje comida, Dormelona En cuanto a la derrota de los Chahamada y las conquistas de Mohamed de Gora entre 1192 y 1200 Viendo sus tácticas de miedo deberíamos mostrar Odio inyectarme insulina Nadie más aquí la necesita Porque a mí me tocó la diabetes Los doctores, fuera de la doctora Fletcher, dicen que somos la misma persona, solo personalidades ¿Cómo explican que soy la única que necesita esto, imbéciles de... Hago pantalones cargo de las 90 Y bufanda Si no fuera por la camiseta, barbatos, debajo daría pena No tengo buen gusto por ahora Gracias Por habernos ayudado hasta hoy Marcia Ay, Claire Claire, vámonos El presunto asesino Kevin Crump Sufre del controvertido trastorno psicológico TIT Es como aquel loco de la silla de ruedas que enviaron a prisión hace como 15 años A él también le dieron un nombre muy raro ¿Cuál era? El nombre de Cristal